Bienvenidos y bienvenidos todos al sexto encuentro de estas jornadas de actualización e intercambio de Experiencias para Docentes de Química, organizadas por la Inspección de Química de la Dirección General de Educación Secundaria. Un placer para la Casa de Alicia, para esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Ollena, más conocida como la Casa de Alicia, a recibirlos hoy nuevamente. Hola, soy Beatriz Miranda, docente de Literatura, especialista en Historia del Arte y Patrimonio y directora de la Casa de Alicia desde el 2014. Y es un placer para mí, como para el equipo que integro, especialmente dentro de ese equipo, a la profesora Marta Argent, encargada de comunicaciones de nuestro centro cultural, haber recibido esta propuesta que continúa desarrollándose con muchísimos compañeros y participando de todas partes del país, contra viento y marea y hayan los cambios que hayan. Acá están presentes los orientales de la química. Así que le damos la bienvenida a los inspectores profesores, Manuel Nieto y Braides Carvalho, y en especial a la responsable del encuentro de hoy, a la profesora Ivana Núñez, quien va a desarrollar un tema bien interesante. Dice, algunas consideraciones sobre la educación a distancia, ni más ni menos. El caso específico de química orgánica en Facultad de Química. Así que, muy bienvenida Ivana, muy interesados todos por escuchar tus aportes, sin duda. Le voy a dar la palabra, como siempre, para el inicio de la actividad a Oraides y a Manuel. Y como siempre les recuerdo, mantenemos los micrófonos apagados, las cámaras si ven que se complica un poco la conectividad, que hoy quizás pueda estar complicada por el tema del tiempo, ¿verdad? El clima. Y como siempre, las preguntas que ustedes tengan para dirigirles a Ivana, las vehiculizamos por el chat de Zoom, y Oraides y Manuel van a funcionar como moderadores. Y cualquier dificultad de índole técnica que ustedes tengan, allí está el chat de Zoom y Marta dispuesta a ayudarlos para que vuelvan a ingresar a la actividad si se genera algún problema. De mi parte, nada más, darles la bienvenida, agradecerles, seguir habitando la Casa de Alicia, seguir adelante, como decía recién, Contra Viento Marea, en un lunes muy particular para todos, y sin embargo, bienvenidos, y acá están. Así que, una gran alegría. Buenas tardes. No sé si me oyen bien, porque estaba con algunos problemas justamente de conexión. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Beatriz y Marta, como siempre, por permitirnos hacer estos encuentros, que lo organizan siempre a la perfección. Y bienvenida, Ivana, que esperamos compartir con todos sus experiencias con la educación a distancia. Manuel. Bueno, por mi parte, agradecer también a Beatriz, a Marta, por ese trabajo enorme que hacen, y que permite justamente que sean posibles estos encuentros. A todos los educadores que nos están acompañando, incluso en un día tan especial como hoy, fin del receso, comienzo de la presencialidad en ciertos niveles, desafíos grandes, pero bueno, han optado por, bueno, compartir este encuentro, esta hora y media, en que nos acompañará Ivana, a quien agradecemos enormemente. Ivana va a trabajar sobre educación a distancia, pero con una mirada que no hemos tenido en los encuentros anteriores. Y es la mirada de la educación a nivel universitario. De modo que seguramente va a ser de gran utilidad para nosotros también escuchar, bueno, la visión desde la propia universidad, desde la educación terciaria. Así que agradecerle muchísimo que haya aceptado el desafío de acompañarnos hoy, y a todos, bueno, por estar presentes. Así que, bienvenida Ivana, adelante. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. En primer lugar, quiero agradecerle a la inspección, en el nombre de Manuel y Horaides, por la invitación. También a Beatriz y a Marta, que ha sido un gusto estar en contacto con ellas, para organizar un poco el encuentro. Para mí es un gusto compartir este rato con ustedes, tratar de contarles algo de la experiencia que hemos transitado en facultad. Creo que estos encuentros son muy valiosos. Yo, por lo menos, siempre aprendo mucho de los intercambios con otros compañeros y compañeras, sobre todo cuando nos encontramos en distintos niveles y tenemos la mirada desde distintas perspectivas. Así que también les agradezco muchísimo a todos por tomarse este rato y estar hoy, hoy acá, en este encuentro, que como decían, es un día muy particular para todos ustedes con el inicio de actividades, en muchos casos, retomando la presencialidad. Voy a compartir una presentación como para ordenar un poquito la conversación. Bueno, como les comentaban, la idea es traerles un recorte de una investigación que hicimos en el uso de tecnología, la información y la comunicación, en particular en química orgánica, y en el caso de hoy, traje para presentarles la experiencia de un curso que ofrecimos en modalidad a distancia. Para ordenar un poco la presentación, la idea es mencionar algunas cuestiones referidas a la educación a distancia, a las tecnologías de la información y la comunicación, para después sí contarles parte de nuestra experiencia. Y me pareció que podía ser interesante comentar cómo estamos, en qué estamos ahora en facultad, en el marco de la emergencia sanitaria. Bueno, para empezar, tratar de definir de alguna manera o ajustar un poco de qué hablamos cuando decimos educación a distancia, y en realidad me gustaba compartir con ustedes un punto que destacó Julián Correa, quien fuera la coordinadora de la Cámara de la UNESCO de Educación a Distancia, hace poco en una presentación referida a la situación generada a partir de la pandemia, y ella planteaba que la distancia existe muchas veces en situaciones de presencialidad, dependiendo del marco de referencia que tomemos, que existen muchas posibles distancias, y la profesora Correa decía que ya éramos remotos y no sabíamos, porque muchas veces esa distancia se da aún en situaciones de presencialidad. Pero, en el caso de hoy, vamos a tratar de trabajar la distancia más bien desde la distancia física o el trabajo mediado, que es lo que solemos entender todos cuando hablamos de educación a distancia. Haciendo un poco de historia, digamos, sobre el término educación a distancia, ya en el 87, Lorenzo García Aretio hablaba de un sistema tecnológico en el cual se veía sustituida la interacción personal por la acción de diversos recursos didácticos para promover un aprendizaje autónomo. Esto venía a colación de lo que hasta ese momento se venía dando con la educación a distancia, disculpe, con la educación a distancia, sobre todo partiendo desde lo que había sido desde la década del 50, lo que se llamaba la educación abierta, aquellos paquetes de recursos y de ejercicios que se gestionaban a partir del correo o de otros medios y donde el participante en realidad no tenía vínculo con quienes generaban los contenidos, sino que el aprendizaje se realizaba de manera autónoma. Ya en 2012, García Aretio hace una revisión de esta definición y entiende que hay un diálogo didáctico mediado entre el profesor y los participantes y habla de que se puede aprender en forma independiente pero también de manera colaborativa. Esto no estaba contemplado en la definición anterior. Y tiene que ver con, por supuesto, los avances de las tecnologías, la disponibilidad de recursos y de herramientas que permitan favorecer o mejorar la comunicación, ¿verdad? Y en ese sentido, la educación a distancia la podemos como resumir en algunos puntos en los que actualmente podemos encontrar sus características. Por un lado, la distancia física, que es lo que todos entendemos como educación a distancia, hay una mediación por tecnología de la información y la comunicación porque esa distancia física debe ser suplida de algún modo para favorecer las interacciones ya sea con los contenidos o entre los participantes. Tiene una potencialidad para la comunicación asíncrona, esto es, para poder desfasar en el tiempo para que haya una distancia temporal en la comunicación, pero también permite la autorregoblación y la colaboración. Y una cosa que me parece relevante cuando hablamos de educación a distancia en la actualidad es el tema de la tutoría virtual. ¿Por qué? Porque si bien existe la posibilidad de mantener esa característica de educación a distancia autónoma en donde alcanza con acercarse a determinados contenidos de forma ordenada, de forma graduada, como para tener una formación a distancia como pueden ser los cursos abiertos, en donde cada participante a su ritmo va generando la interacción con los contenidos, hay otra forma de educación a distancia que es de la que quiero conversar con ustedes hoy, que es la educación con tutor, la educación en donde el docente tiene un rol relevante que podríamos decir es comparable al de la educación presencial. ¿Por qué? Porque en el caso de la educación a distancia con tutoría el tutor no solo va a ser o puede ser responsable de los contenidos y de impartir esos contenidos de la misma manera que en la educación presencial, sino también es relevante su rol como guía, como orientador, es el dinamizador de lo que sucede adentro de un aula virtual o del espacio virtual de aprendizaje, es el encargado de generar el clima y el ambiente para que las interacciones puedan tener lugar, es el encargado de motivar al estudiante y de hacer que entonces la comunicación que tiene una pantalla como única interfaz de alguna manera se humanice, digamos, ¿sí? Javier Martínez habla de una educación sin distancia hablando de la de la tutoría virtual, ¿sí? Entonces, desde este lugar desde el cual yo quiero contarles un poco sobre nuestra experiencia. Decíamos que la educación a distancia está mediada por tecnología de la información y la comunicación y traje una frase que seguramente ustedes han escuchado muchas veces que hace más de 15 o 20 años que se escucha ya desde que se hablaba de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que es que las tecnologías son ubicuas y han llegado para quedarse. Y esto es cierto en la vida cotidiana sin duda ustedes pueden verse reflejados de alguna manera en el hecho de tener una alta disponibilidad tecnológica participar de redes sociales y demás pero no sé si es tan cierto o está tan generalizado en materia educativa porque muchas veces encontramos muchas resistencias en el uso de tecnologías y no es tan generalizado su uso sin embargo si uno lo piensa como una caja de herramientas desde la cual uno puede tomar aquellos recursos o aquellas alternativas que le permitan desarrollar los contenidos de acuerdo a la población objetivo de acuerdo a la disponibilidad tecnológica que tengan pueden ser muy potentes y pueden favorecer mucho el tratamiento de algunos contenidos en este caso hay que prestar particular atención a que debe ser amigable para los usuarios no debe implicar una complejidad extra para los usuarios y además se debe contar con los recursos y apoyos técnicos necesarios muchas veces es el propio docente el que genera estos apoyos técnicos a veces hay un servicio de apoyo técnico pero debe estar presente porque muchas veces los problemas con las tecnologías son los que terminan desmotivando a los estudiantes y haciendo que no podamos utilizarlas de la manera que nos enriquezcan este criterio de la caja de herramientas es discutido por algunos autores porque dicen que de alguna manera al ser los medios condicionan lo que uno hace pero a mí me gusta pensar en este concepto de la caja de herramientas con la idea de que nosotros prioricemos a nuestros estudiantes a nuestros contenidos y a nosotros mismos a la hora de pensar qué tecnologías utilizar en caso de que queramos utilizarlo bueno esto era lo que en línea general es como para ponernos un poquito en línea de lo que quería contarles ahora tratar de darles un poco de contexto de cómo es nuestra realidad en facultad para que vean cómo se enmarca nuestra experiencia nosotros en facultad de química ofrecemos siete carreras de grado nuestros cursos tienen una duración de un semestre aunque hay algunos en menor proporción que duran medio semestre los cursos están creditizados es decir que cuando el estudiante lo aprueba o aprueba el examen se le otorgan créditos que debe ir sumando en su actividad de estudiante para obtener el título una clasificación muy general de nuestros cursos es que tenemos algunas asignaturas que son obligatorias otras que son optativas y otras que son electivas esto lo que implica es que determinada carrera requiere que un estudiante tenga un mínimo de créditos en cada una de estas categorías y se los comento ahora porque después este nos va a servir para ver un poquito del análisis de la experiencia en cuanto a la modalidad a la forma en que se ofrecen los cursos nosotros los llamamos teóricos teórico prácticos y de laboratorio esto refiere más que nada a las a las modalidades en que se imparten los cursos los que llamamos teóricos son los que básicamente se ofrecen con clases expositivas generalmente tienen un mayor número de estudiantes los teóricos prácticos son cursos que tienen un componente teórico y de clases expositivas pero tienen un componente en general de tratar de trabajar haciendo ejercicios en ese caso los grupos son más pequeños y puede haber distintas modalidades pero en general se trata de promover un poco más el trabajo de los estudiantes guiado por el docente y después están los laboratorios que tienen su componente experimental los cursos de laboratorio en su mayoría tienen un componente teórico y las clases de laboratorio aunque algunos tienen únicamente clases de laboratorio las evaluaciones suelen ser sumativas a través de pruebas parciales una mitad de semestre y otra al final de semestre ah y lo que perdón disculpe que olvidé mencionar es que tenemos un sistema de previaturas esto también nos va a permitir después hacer el análisis esto es que el estudiante debe aprobar determinado curso para poder hacer el siguiente que plantea el anterior como previo en relación al uso de tecnologías trabajamos básicamente con el uso de la plataforma Moodle como ustedes saben es una plataforma para la gestión de contenidos de aprendizaje de uso libre está instalada en facultad de química desde desde el inicio de Moodle hay una larga experiencia en esto pero en general el uso que se le daba a nuestra plataforma era como complemento a las clases presenciales utilizándola mayoritariamente como repositorio de materiales y con foros administrativos estos foros donde se indica alguna fecha algún horario algún cambio de alguna situación pero más bien de tipo administrativo en mucho menor medida los cursos en Moodle presentaban foros de consulta a demanda y cuestionarios autoadministrados en esta realidad de nuestra facultad es que por iniciativa de la profesora Ana Bertucci se planteó realizar un curso en modalidad a distancia dentro del departamento de química orgánica para eso se seleccionó un curso emisemestral de tipo teórico que es obligatorio para una parte de las carreras que ofrece facultad que se encuentra en el quinto semestre eso quiere decir que los estudiantes que lo cursan están más o menos a mitad de su carrera que tiene una única prueba parcial final como forma de evaluación y que tiene una inscripción anual de entre 150 y 200 estudiantes este curso trabaja en módulos temáticos con un módulo final integrador y entonces eso dio lugar a pensar que podía ser modulizado para trabajar en forma a distancia el objetivo del curso presencial digamos es introducir a los participantes en el uso de métodos espectroscópicos que permiten la determinación estructural de compuestos orgánicos que son los que habitualmente se utilizan en facultad en el área de investigación de tal manera que cuando el estudiante aprueba el curso es capaz de poder determinar la estructura de moléculas medianamente complejas a través del uso de técnicas de ultravioleta infrarrojo masa y resonancia magnética nuclear básicamente se basa en hacer un tratamiento del fundamento de cada una de las técnicas presentar las características de cada una de las técnicas en cuanto a su uso su aplicación y trabajar con el estudiante en el manejo de tablas de datos que permiten hacer las asignaciones de las estructuras de tal manera que el estudiante pueda hacer la lectura y el análisis de los espectros dados para llegar a la estructura del compuesto el curso es de asistencia libre y recientemente se incorporó un aula virtual en Moodle que era utilizado como repositorio de material y con foros de consulta de demanda pero las clases la modalidad es a través de clases expositivas en este contexto se planteó entonces crear la modalidad a distancia cuyo objetivo fue generar un espacio que permitiera no solo acceder a contenido a los contenidos del curso sino también generar una posibilidad de interacción entre los participantes y el docente porque una cosa que pasaba con este curso es que muchos estudiantes que no podían asistir a las clases en los horarios prefijados en las clases semanales se quedaban después preparando la asignatura para la prueba basados en las transparencias y en la bibliografía pero no tenían un contacto más bien fluido digamos si bien podían acercar las consultas a los docentes no tenía la posibilidad de hacer un seguimiento y un intercambio durante el curso de esta manera entonces lo que se hizo fue elaborar recursos y actividades específicas para el curso a distancia lo que se hizo fue trabajar sobre el material que se usaba en el presencial pero adaptándolo para que un estudiante que tuviera que acceder a esos contenidos en solitario digamos pudiera comprenderlos y no fuera simplemente la diapo que el docente utiliza en la clase que tiene toda una explicación en el momento que estos estudiantes se perdían y por otro lado se trató de promover actividades de manera que el estudiante pudiera ejercitarse sobre los contenidos y sobre todo tratamos de hacer mucho hincapié en trabajar en foros de tal manera que pudiera darse esta interacción que yo les mencionaba entre los participantes y con el docente la prueba final del curso la prueba de evaluación es común a todos los estudiantes independientemente de la de la modalidad lo que hicimos fue entonces preparar en Moodle una aula virtual para el curso a distancia que lo que de la manera en que lo trabajamos fue en bloques temáticos un primer bloque es la presentación del curso con información general como la guía didáctica el cronograma recursos como por ejemplo un sitio en donde descargar programas en forma gratuita que los participantes pudieran necesitar para el seguimiento del curso y después bloques temáticos con cada uno de los temas a tratar que se van habilitando a medida que avanza el curso acompañando el cronograma del curso que también se acompaña el cronograma presencial los temas se van tratando a los mismos tiempos con el mismo ritmo que en la modalidad presencial entonces en estos bloques lo que hacemos es poner una etiqueta con algún color de tal manera que cuando varios bloques aparecen habilitados sean como fáciles de ubicar quede ordenado y eso oriente al participante y después se cargan los contenidos que en general suelen ser en un formato de material de lectura y luego con actividades como pueden ser cuestionario de autovaluación propuesta de ejercicios y un foro para la comunicación sobre ese tema en específico existe también un espacio que con el tiempo le pusimos que te interesa que hace las veces de lugar de encuentro más social para el intercambio general de temáticas que no son específicas del curso esto es quienes conocen de educación a distancia saben que esto es recomendado para generar un espacio donde se habla de otras cosas se suele decir o muchas veces se le llama café con la idea de que estos intercambios también generen la cohesión del grupo ya les adelanto que sobre esto no vamos a seguir porque en realidad en el caso de los cursos en los que hemos tenido experiencia no es un lugar de encuentro muy utilizado por los estudiantes volviendo entonces a los bloques temáticos simplemente para compartirles muy brevemente algunos ejemplos de los contenidos que allí se disponen como les decía hay algunos materiales que son de apoyo teórico propiamente material de lectura algunos archivos en donde se describe la manera de identificar las señales en el espectro de hacer los cálculos que luego son los que se les pide a los participantes que realicen a modo de ejercicio guiado algunas aclaraciones o tips en donde se amplía o se resume alguna parte del contenido de manera de aclarar o de profundizar dependiendo de que se trate en el caso de los de los foros lo que nos planteamos es tratar de promover lo que les decía tratar de promover el trabajo colaborativo tratar de promover la interacción entre pares entonces lo que hacemos es presentar cada foro con un encabezado en donde se invita a participar se indica los plazos que esto no lo mencioné pero es relevante que el participante a distancia tenga claras las consignas y los plazos en los cuales se va a trabajar entonces por ejemplo en el caso que les traje se encabeza un foro temático diciendo les propongo compartir aquí nuestros comentarios y dudas sobre un determinado tema trabajaremos en este espacio hasta determinada fecha recuerden que la idea es ir aprendiendo juntos como una manera de invitar y de promover esa participación si bien les decía que deben quedar claras en las consignas las fechas para las actividades y les comentaba que nosotros acompasamos el cronograma presencial porque tenemos que tratar todos los contenidos del curso una cosa importante en materia de educación a distancia y la flexibilidad que podamos tener con los ritmos de los participantes entonces si bien se presentan de esta manera los foros temáticos luego con el correr de los días y el contacto con los participantes se va aclarando que tanto los materiales de apoyo las actividades como los foros quedan abiertos para que aquellos participantes que en algún momento perdieron digamos el ritmo puedan continuar trabajando y puedan contar con el contacto con la tutoría y acá lo que les traje son algunos ejemplos este en particular tomé al azar en este caso para mostrarles un poco el tipo de interacción entre los participantes y la tutoría en general empezamos los los hilos de conversación de los dentro de cada de cada foro invitando de nuevo a participar sobre algún tema concreto en este ejemplo que les traje estaba propuesto un ejercicio que se llamaba pienso uno y entonces el hilo de conversación comienza con un saludo a todos los participantes avisando que quedó habilitado el ejercicio y diciendo con la idea de que se acerquen con la idea de que acerquen por aquí sus deducciones los espero para aprender juntos siempre haciendo hincapié en esta cuestión de lo colaborativo y de trabajar entre todos entonces un estudiante comenta que para ese ejercicio estuvo leyendo y le surge algunas dudas y finaliza diciendo agradezco si alguien lo hizo y me puede orientar saludos pidiendo el apoyo de los compañeros pasando pasado un cierto periodo de tiempo no hubo en este caso respuesta de los compañeros así que desde la tutoría se vuelve a intervenir saludando a quien hizo el posteo y a los demás compañeros y la estrategia es no introducir la respuesta sino acercar una nueva algún dato y una nueva pregunta para tratar de continuar trabajando entonces en este caso lo que se describe es hacer copista para ver si sale y un dato y una pregunta ahora sí los escucho como una manera de promover que el el trabajo lo realicen los estudiantes la la misma estudiante vuelve vuelve a a postear una intervención dice entiendo entonces hace una deducción y desde la tutoría se le se le dice exacto estás en lo correcto pero se agrega si alguien tiene tiempo puede contarnos por qué lo que se busca es que se amplíe la intervención por parte de otros compañeros en todos los casos lo que se hace es proponer y los temáticos independientes de tal manera que las conversaciones vayan quedando ordenadas este por ejemplo refería a pienso uno si cualquier estudiante quiere hacer una consulta de otro ejercicio del material de apoyo lo que se les propone es que abra una nueva intervención para que cada discusión quede ordenada y sea más fácil de seguir y en todos los casos desde la tutoría lo que se se intenta al menos en las primeras intervenciones es de realizar preguntas o tirar pequeñas pistas como dice ahí de tal manera que sean los propios participantes los que vayan elaborando la solución en relación a la interacción entre los estudiantes traje un ejemplo a mí estas son las intervenciones que me parecen más ricas más productivas en este caso el ejemplo que les traje es de un par de estudiantes que habían hecho una deducción y unas resoluciones de un ejercicio que estaba propuesto vieron que en este caso de vuelta el nombre del hilo temático es ejercicio 1b es otro diferente al anterior entonces estos estudiantes habían hecho la resolución y un estudiante se acerca para compartir que en algunas de las partes de la resolución digamos coincide con los compañeros pero que en uno de los casos no llega al mismo valor entonces hace toda una deducción una descripción de cómo piensa ella que se debe resolver el ejercicio y al resultado que llega y entonces dice al ver lo que ustedes hicieron realmente queda en duda de cómo se hace así que quedo a la espera de una respuesta gracias entonces uno de los compañeros que había hecho las resoluciones sobre las que ella se refirió la llama por el nombre y le dice acabe de chequear el teórico y tenés toda la razón calcule bla 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 y es cierto no tenés que tener en cuenta un dato que él había tomado en cuenta y le agradece y otro compañero le dice bien ahí su nombre y gracias en este caso la intervención de la compañera provocó que los los dos estudiantes que se sentían probablemente seguros de la de la respuesta a la que habían llegado tuvieran que revisar este lo que habían respondido entonces hay hay un un valor importante en en esta cuestión de de tratar de presentar las ideas de de argumentar y en este ejemplo en particular queda muy claro algo que se da en este y en otros cursos en los que trabajamos con foros que es que los estudiantes utilizan un lenguaje y una simbología específica de la asignatura entonces también están al trabajar de esta manera practicando en estas destrezas ¿no? tratando de de argumentar de forma ordenada y correcta en relación a los a los contenidos específicos de la de la asignatura en este caso bueno la tutoría no lo puse acá pero interviene preguntándole al resto del grupo si si con esta discusión las cosas les quedaron claras y las las respuestas que alguna una parte de las respuestas de los de otros compañeros es si yo también me había equivocado en ese ejemplo pero ya lo entendía había considerado no sé qué y ya me di cuenta de mi error y concuerdo con los resultados de la compañera y otro dice llegué a los mismos resultados y me ayudaron a entender lo del tercer caso gracias o sea que esta cuestión de que alguien se haya acercado a cuestionar lo que se había hecho hizo que provocó la reflexión en el en el resto del grupo y esto creo quería compartirlo porque me parece que es de las cosas más valiosas que tienen este tipo de intervenciones o este tipo de trabajo ahora una cuestión más autónoma saliendo de esto que tenía que ver con trabajar entre todos otra de las herramientas que utilizamos es que en cada uno de los temas agregamos un cuestionario de autoevaluación muy breve con cinco o seis siempre menos de diez preguntas sencillas vinculadas al material de apoyo y lo que se propone son que estos cuestionarios tengan preguntas cerradas de tal manera que el estudiante pueda verificar si la respuesta es correcta o no en el caso de las opciones incorrectas en general se agrega una retroalimentación que suele plantearse en forma de pregunta para que el estudiante tenga que volver a buscar información o a particular nuevamente o a reflexionar sobre la opción que hizo y lo que se permite son realizar múltiples intentos sin penalización esto es dar la oportunidad de que haya una revisión cuántas veces el estudiante lo crea necesaria como les decía este curso la única instancia de evaluación que tiene es la prueba parcial final entonces todas estas actividades son libres son opcionales para los estudiantes entonces esto es más o menos la experiencia las cosas que hemos vivido digamos estos años y los recursos que más fuertemente hemos utilizado en este curso de distancia que como vieron han sido muy sencillos en el sentido de que nos basamos en un material de lectura cuestionario de autoevaluación y algunas otras formas de presentar ejercicios y un foro donde tratamos de promover la interacción que por supuesto que nos que nos ha generado un esfuerzo y mucho trabajo hacer la elaboración y la edición de todos esos recursos y actividades pero pero lo que quiero destacar es que son como tres herramientas sencillas no hemos recurrido a demasiada sofisticación digamos en ese sentido para trabajar en el curso entonces ahora contarles un poco lo que ha sido la experiencia más allá de esa potencialidad que podemos presentarles de nuestra propuesta de educación a distancia lo que pasó en realidad nosotros tratamos de investigar la experiencia durante cinco años en donde hubo un total de alrededor de 950 inscritos de los cuales 14% trabajaron en la modalidad distancia el número de inscritos en la modalidad distancia tiene que ver con que es un curso que se ofrece con cupos está acotado el número de estudiantes porque lo que se busca es poder tener una relación numérica estudiantes participantes tutor adecuada para poder atender la demanda y la comunicación de manera correcta podríamos tener la totalidad de los estudiantes en un aula abierta a distancia pero corremos el riesgo de no poder generar esas instancias de comunicación que les decíamos de todas maneras los primeros años teníamos un cupo de 20 porque eran nuestras primeras experiencias y pensamos que iba a ser necesario acotar la participación a ese número pero después la duplicamos a 40 porque la experiencia nos mostró que por el nivel de participación que teníamos podíamos permitir el acceso de un número mayor de estudiantes entonces para contarles un poquito qué nos ha pasado si miramos los resultados obtenidos por los estudiantes de una y otra modalidad vemos que el porcentaje de estudiantes que exonera el curso es decir que no tiene que rendir el examen alcanza un puntaje mínimo tal que le permite la exoneración es bastante similar es comparable en las dos modalidades esto es muy positivo porque de alguna manera valida nuestra modalidad de distancia yo no lo mencioné pero este es el primer curso de grado de distancia que se ofreció en facultad y parte de nuestras expectativas era saber si íbamos a poder con esta modalidad acompañar lo que sucedía o reproducir de algún modo en ese sentido los resultados que se obtenían en el curso presencial y bueno los porcentajes de exoneración parecen indicar que sí sin embargo una cosa que puede llamar la atención es que en la barra en amarillo ustedes pueden ver que el porcentaje de estudiantes que se denomina ahora les voy a comentar mejor habilitado para examen es mayor en la modalidad distancia la la categoría este habilitado para examen significa que el estudiante no alcanzó un mínimo puntaje en la prueba de evaluación suficiente como para aprobar el curso y menos aún más lejos aún de exonerar pero no quiere decir que el estudiante perdió el curso en facultad de química esta categoría lo que indica es que el estudiante tiene la posibilidad de rendir el examen en los periodos anteriores a que el curso se ofrezca nuevamente esto que quiere decir que en este caso cuando no se alcanza ese puntaje mínimo de aprobación el estudiante en general tiene cuatro periodos de exámenes en los cuales puede rendir y aprobar la asignatura si aprueban uno de esos periodos no va a tener que recursar cuando se ofrezca nuevamente el curso si no lo aprueba obviamente ahí sí el curso le aparecerá como perdido y tendrá que recursar ¿y por qué nos 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 importa esto? porque cuando empezamos a ver qué pasó año a año lo que detectamos es que a partir del año dos que fue cuando se implementó la calidad de libre en facultad aumentó el número de estudiantes que no se presentaban a rendir la prueba en este cuadro lo que tenemos como barras amarillas en esta gráfica perdón lo que tenemos como barras amarillas son los estudiantes que no se presentaron a rendir la prueba o sea que quedan habilitados para examen no porque no alcanzan un puntaje mínimo sino porque no se presentan a rendir el parcial y esto es mayoritario en la modalidad a distancia si miramos esto a la luz de la actividad de los estudiantes en el curso a distancia lo que vemos es que la actividad de los estudiantes tanto de consulta lo que en MUDE se llama vista como de mensajes de comunicación disminuye desde que el curso comienza hacia mayo nuestros cursos en condiciones normales digamos comienzan en la primera semana de marzo o última de febrero dependiendo del año y para mayo en la primera quincena de mayo tenemos la prueba parcial y lo que vemos es que hay una disminución de la actividad de los estudiantes tanto en vistas como en mensajes y en el caso de vistas o sea de consultas de material hay un leve aumento en julio que es cuando es el periodo de exámenes esto quiere decir que los estudiantes van dejando de participar en la modalidad de distancia al menos y algunos retoman a la hora de preparar el examen consultando los recursos disponibles si analizamos esto a partir de los resultados de una encuesta que aplicamos de manera autoadministrada a los estudiantes tanto en una modalidad distancia como en la modalidad presencial una de las primeras cosas que vimos es que cuando les preguntamos la carrera que cursan los estudiantes en la modalidad distancia hay un porcentaje alto de estudiantes de las carreras de ingeniería química e ingeniería de alimento y se acuerdan que yo les dije que nosotros en la facultad teníamos un tipo de cursos que eran obligatorios y les dije que teníamos un sistema de previaturas y mencioné que eso nos iba a importar más adelante para analizar la experiencia bueno se les decía por esto justamente las carreras de ingeniería química e ingeniería de alimentos no tienen este curso como obligatorio y por lo tanto si al estudiante le queda pendiente rendir el examen no va no va a quedar este trancado no se ve impedido de continuar avanzando en el semestre siguiente por otra parte consultado sobre la carga horaria de su trabajo vemos que hay una mayoría de estudiantes que trabajan optando por la modalidad de distancia y que un porcentaje alto lo hace con una carga horaria mayor a 20 horas semanales esto es lógico porque justamente lo que yo les decía era que la modalidad de distancia podía ser una alternativa para aquellos estudiantes que no podían asistir a los encuentros presenciales en los horarios prefijados por un lado estudiantes de ingeniería que tienen a esa altura cursos en las dos facultades en facultad de química y en facultad de ingeniería y que al no ser obligatoria de su carrera se superponen muchas veces los horarios de cursada con otras asignaturas y por otro lado estudiantes que trabajan sobre todo los de carga horaria más alta que sus compromisos laborales les impiden asistir a clase en el horario que está establecido cuando vemos la cantidad de cursos que hacen los estudiantes en ambas modalidades tiene una distribución bastante similar centrada fundamentalmente en cuatro o cinco cursos o sea que más allá de la carga laboral u otras características el número de cursos que toman los estudiantes es el mismo por lo tanto el compromiso por ese lado es similar perdón consultados entonces sobre la la elección de la de la modalidad vemos que que esto es como lo vimos con los otros datos porque los estudiantes que optan por cursar la modalidad a distancia dicen que principalmente hacen esta opción debido a que tienen superposición de horarios con otros cursos o por sus compromisos laborales mientras que los de la modalidad presencial optan por dicha modalidad simplemente por una preferencia personal porque prefieren asistir a clase y evidentemente están en condiciones de hacerlo lo que lo que sí surgió de la encuesta es que muchos de los estudiantes de la modalidad presencial indican no conocer de qué se trata la modalidad distancia sin embargo un 30% de los estudiantes de ambas modalidades que responden a la encuesta manifiestan tener experiencia previa en cursos en modalidades flexibles esto aumentó en los últimos años porque un mayor número de cursos en facultad de química empezaron a incorporar modalidades de tipo semipresencial con algunas actividades en el aula virtual y otras en forma presencial de hecho yo no traje para comentárselos hoy para hablar más específicamente de lo que tenía que ver con educación a distancia pero nosotros trabajamos también sobre un curso de laboratorio en modalidad semipresencial también haciendo hincapié en el uso de foros además de los otros recursos cuando los consultamos a los estudiantes después de la experiencia del curso si les parecía que la con esto en vista de que la actividad disminuye si les parecía que era posible que era viable esto de la flexibilización en este curso en particular el 91% de los estudiantes que transitaron la modalidad distancia opina que sí y este porcentaje cae a 57% en el caso de los estudiantes de la modalidad presencial dentro de los comentarios abiertos que acercaron los estudiantes en relación a esta pregunta se les preguntaba por qué entendían que sí o no era viable la flexibilización los estudiantes de la modalidad distancia dicen que sí por los materiales que tuvieron disponibles por la comunicación tanto con los compañeros como con el docente porque les permitió comprender los contenidos del curso acercarse a los contenidos del curso desde la comprensión y porque le dio flexibilidad principalmente en el ritmo personal de aprendizaje esto que yo les decía de que nosotros planteábamos que había un determinado cronograma a seguir con fechas de cierre digamos del tratamiento de los temas pero que en realidad esos cierres eran simplemente como para seguir el orden de tratamiento de los contenidos pero quedaba abierto para trabajar con el ritmo que los estudiantes fueran presentando los que los estudiantes de la modalidad de distancia que entienden que no es viable la flexibilización luego de su experiencia opinan que no les resultó favorable la comunicación de esta manera o que presentaron problemas de conectividad recuerdo un caso particular de un estudiante que mencionaba no tener posibilidad de conexión en su casa y por lo tanto después de trabajar todo el día cuando llegó a su casa tenía que salir a un ciber a conectarse obviamente en ese caso aquello que les mencionaba de que debemos atender las posibilidades y la accesibilidad para los estudiantes no es menor los estudiantes de la modalidad presencial que opinan que sí es posible flexibilizar el curso argumentan que es por las características de tratamiento de los temas por los contenidos y porque conocen la experiencia de otros estudiantes que transitaron la modalidad distancia con éxito la mayoría de los que indica que no sería viable es porque entienden que para poder comprender la dinámica del tratamiento de los contenidos lo que requieren es una comunicación cara a cara con el docente les traje como ejemplo algunos de los comentarios que los estudiantes nos acercaron por ejemplo en el caso de estudiantes de la modalidad presencial hay uno que dice siempre y cuando los estudiantes estén dispuestos a dedicar tiempo a la materia podría ser fructífero esta cuestión se encuentran muchos comentarios respecto a distintas cosas ellos hacen referencia a eso a la dedicación al tiempo uno que entiende que no es viable dice porque es necesaria la explicación docente para la resolución de ejercicios eso que yo les decía de que indican que tener al docente explicándote en la pizarra es lo que favorece su comprensión otros dicen que conozco gente que lo hizo a distancia y aprendió mucho lo que yo les mencionaba de la experiencia de otros acá me queda les pido disculpas pero me queda tapadito con el a ver si lo puedo correr ahora sí me había quedado con la barrita y no lo podía leer y otro también de la modalidad presencial porque son los que les dejé en azul dicen con una buena explicativa de las diapositivas y material de apoyo creo que sería suficiente pienso que se puede entender a distancia si tenés apoyo docente esto que yo les decía por la forma las características del curso y los contenidos mientras que los estudiantes de la modalidad de distancia dicen porque si bien no podía ocurrir a clase no me tuve que basar únicamente en los apuntes de otros compañeros sobre lo que dicen las diapositivas sino que tenía la posibilidad de tener mi propio material y un centro para consultar dudas otro dice porque el curso tiene las mismas instancias de apoyo que la modalidad presencial se puede hacer preguntas al profesor diariamente y se comparte con compañeros mucho más incluso que en la modalidad presencial y alguien que entiende que no es viable dice porque en mi caso al menos me serviría más tener un profesor delante de la misma manera que lo que indican quienes no han transitado la modalidad la experiencia de modalidad a distancia cuando les consultamos sobre la valoración que hacían del curso en cuanto a si los había motivado a estudiar si se lo recomendarían a otros compañeros o si habían contribuido a su aprendizaje los porcentajes afirmativos son similares para los estudiantes que transitaron ambas experiencias cuando les preguntamos sobre las causas por las cuales respondían optaban por sí o por no los estudiantes de la modalidad distancia entienden que las causas de la motivación fueron los materiales que se ofrecieron la interacción con compañeros con los docentes y las actividades propuestas y también algunos mencionaron que el curso estaba organizado de una manera adecuada y que los contenidos estaban claros los que no se sintieron motivados mayoritariamente indican no haber podido realizar el seguimiento del curso y la necesidad de mejorar algunos materiales que según comentan entienden que hay un exceso de información en algunos de ellos en el caso de los estudiantes de la modalidad presencial se vieron motivados por las características generales del curso como los temas la bibliografía y el planteo general y que les resultó interesante el contenido trabajado y hablan también del deber o la necesidad de seguir el curso esto es algo que también se observa en otros casos que muchos estudiantes indican que el tener que asistir a clase en un horario determinado los obliga a dar cierta continuidad los compromete a seguir el curso los que no se encontraron motivados en la modalidad presencial entienden que se deberían plantear más ejercicios también mencionan el exceso de información o en algunos casos la velocidad al impartir las clases en relación a si recomendarían el curso a otros estudiantes en general los estudiantes entienden que la experiencia les resultó satisfactoria o útil porque comprendieron los contenidos del curso y porque hubo interacción en el caso de los estudiantes en la modalidad distancia hablan de un respaldo desde la tutoría y los estudiantes en la modalidad presencial destacan sobre todo la comunicación inmediata y cara a cara con los docentes en el caso de la modalidad distancia varios estudiantes aclaran que recomendarían el curso a distancia siempre y cuando no se pudiera asistir y por la flexibilidad horaria que permite los los únicos estudiantes que dicen que no lo recomendarían es un estudiante de la modalidad distancia que dice que no obtuvo los resultados esperados y en el caso de un par de estudiantes presenciales indican que no es necesario asistir para aprobar o que la extensión o las características de las clases no les resultaron favorables y muchos estudiantes en ambas modalidades lo que sugieren es una opción mixta entre la presencialidad y la y la modalidad distancia lo que lo que indican es que para ellos estaría bueno contar con los materiales elaborados en la modalidad distancia pero que hubiera opciones de interacción presencial con con los docentes en cuanto a la contribución que el curso hizo a su aprendizaje todos están de acuerdo que sí por la disponibilidad de recursos en el caso a distancia y por la interacción y se vuelve a destacar la posibilidad de ajustarse al ritmo de cada uno mientras que los presenciales destacan las explicaciones de los docentes y de vuelta la interacción cara a cara inmediata que caracteriza la presencialidad cuando les preguntamos a los estudiantes en modalidad distancia sobre los recursos y actividades propuestos para en todos los casos cuáles les gustaron más y cuáles les resultaron más útiles destacan los ejercicios ejemplos lo cual nos llama la atención porque se trata de un curso que como yo les decía lo que busca es que el estudiante pueda resolver pueda interpretar espectros y por lo tanto esto se trabaja en modalidad de ejercicio es un aprender haciendo y se trata de aprender interpretando los espectros y usando las tablas entonces es lógico que ello contribuya al aprendizaje en cuanto a cuáles resultaron más útiles existe un número ahí de estudiantes que también eligen los foros como posibilidad y en cuanto a cuáles modificarías muchos lo que solicitan es que haya más ejercicios ejemplos disponibles y algunos vuelven sobre la extensión de algunos materiales de lectura dejamos un espacio abierto en la encuesta como para recibir comentarios generales y en el caso de la modalidad de distancia extraje algunos para compartir con ustedes como bueno uno muy breve como muy bueno el curso si la nací y algunos que muestran la realidad de los estudiantes que fuimos viendo con otros resultados de la encuesta y que explican un poco eso que se veía de la merma en la actividad dice a pesar de que mi participación en los foros fue escasa me pareció un curso muy bien armado y que se puede aprender si uno sigue bien los temas y pregunta si tiene voz yo en general fui atrasada con los temas y todavía tengo mucho por estudiar por lo que no fui una participante activa en las discusiones otro dice la verdad que muy buena el aula virtual sirve mucho más que el tener una consulta siempre la respuesta era rápida tanto profesora como estudiante una lástima que no me haya dado el tiempo para leer bien todos los temas y presentarme al parcial y acá una cosa interesante que también se observaba en los registros de actividad mi pregunta es si el aula virtual va a estar abierta hasta el examen sería una gran ayuda que quede abierta por el material teórico que hay y por los ejercicios y el foro que es muy importante y otro dice es un curso virtual muy completo pero como todo curso requiere la participación activa del estudiante en cuestión y por la misma razón que decidí tomarlo falta de tiempo para ir al curso presencial es que tampoco utilicé mucho todos los recursos que nos dieron sirviéndome más en mi caso el presenciar un curso como esta cuestión de que los elementos que estaban disponibles les resultaron adecuados a los estudiantes pero por distintos motivos no todos pudieron hacer el seguimiento a los tiempos que estaban propuestos de los estudiantes de la modalidad presencial algunos comentarios finales fueron me gustó mucho el curso sugiero que el material aportado a los estudiantes que realizan el curso mediante el aula virtual sea aportado de igual manera para los estudiantes presenciales ya que facilitaría muchísimo el aprendizaje de esto lo que yo les decía aquellos que conocían el material usado en el curso a distancia lo valoraban en distintos comentarios como positivos también dicen me pareció un curso muy interesante útil y fácil el aprendizaje espero en el futuro poder profundizar sobre algunos de los temas creo que terminé de entender el curso cuando lo estudié para la evaluación final pues me parece que no me dediqué a hacer ejercicios a lo largo del curso y a repasar teórico y tal de igual manera me sirvió pero solo sabiendo el fundamento no apruebo la prueba y creo que si lo podés aprobar si te dedicas a estudiar y resolver ejercicios esto un poco haciendo una comparación con lo que pasa en el curso a distancia con la necesidad de dedicación y con aquello que los estudiantes valoraban de la ejercitación digamos como una cuestión que contribuye al aprendizaje y acá una referencia a esto de 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 la posibilidad de interacción existiera un horario para realizar ejercicios con el profesor como una especie de práctico con grupos reducidos de forma de tener una atención un poco más personalizada aunque en el teórico perdón aunque en el teórico se hacen ejercicios no es lo mismo estar en un salón con 200 personas que en 1 con 20 creo que sería favorable para la mejor comprensión de los temas y esto también en contraste con aquello que destacan muchos de los estudiantes de la modalidad a distancia en la cual hablan de que hubo una buena interacción con compañeros y docentes esto es parte de lo que de lo que vivimos y de lo que pudimos averiguar de nuestra experiencia prepandémica en relación a nuestro curso ofrecido en modalidad a distancia lo que sucedió como nos pasó a todos es que vino el sismo de la emergencia sanitaria y nos sorprendió en el 2020 con la suspensión de las actividades presenciales en ese caso tuvimos la oportunidad de empezar nuestras actividades en el 2020 con actividades presenciales a partir de marzo pero ya a partir del 13 de marzo tuvimos que suspender todo y los esfuerzos se volcaron a tratar de dar continuidad a los cursos que no tenían actividades de laboratorio se suspendieron las actividades de laboratorio pero se trató de gestionar la virtualización del resto de las clases estos cursos que como yo les decía se ofrecían de manera expositiva por ejemplo o a través de ejercicios se empezó a trabajar para poder darlos en modalidad distancia y entonces en el caso particular de nuestro curso lo que sucedió es que como la modalidad distancia ya estaba instalada y se venía trabajando nosotros continuamos trabajando o sea para nosotros dentro del aula virtual del curso no pasó nada el 13 de marzo y seguimos trabajando lo que sí sucedió es que a medida que el curso presencial empezó a trabajar sobre la virtualización por ejemplo sobre la grabación y publicación de clases lo que empezamos a hacer fue una combinación de los recursos que tenían ambas modalidades y abrimos el aula virtual del curso a distancia para todos los estudiantes inscriptos y a la vez dejamos disponibles estos recursos estas clases grabadas para los estudiantes de la modalidad a distancia y esto un poco fue lo que sucedió en nuestra facultad en líneas generales por un lado hubo un aumento relativamente pequeño digamos en el número de usuarios y de cursos porque en realidad la mayoría de nuestros cursos ya contaban con aulas virtuales que hasta este momento se utilizaban como repositorio de material pero sí lo que pudo verificarse a partir de un informe que se hizo a nivel central de la universidad es que tuvimos en facultad de química la tasa más alta de mensajes por usuario esto quiere decir que se aumentó el trabajo con foros con una comunicación a través de foros y también hubo un aumento del 154% del número de preguntas en el banco de preguntas esto es en el espacio donde se generan las preguntas que son utilizadas en los cuestionarios esto quiere decir que esta herramienta también tuvo una activación importante y otro recurso que yo no lo mencioné hasta recién porque no lo utilizábamos en nuestra modalidad a distancia pero que sí veníamos tratando de promover en la facultad era el uso de material audiovisual en general trabajábamos sobre clases grabadas y lo que se produjo entre diciembre del 2019 y marzo del 2021 fue un aumento importantísimo en tanto la cantidad de videos publicados como en el número de vistas que los estudiantes hicieron pasamos de tener 154 videos con alrededor de 16 17 mil vistas en 2019 a 406 videos con más de 88 mil vistas en marzo del 2021 y esto no tengo los datos pero creció aún más en lo que va del año y otra herramienta que no se utilizaba otras herramientas que no se utilizaban hasta ese momento pero que se empezaron a utilizar creo que de manera generalizada no solo en facultad de química fue las plataformas que permitían la comunicación sincrónica y hubo un promedio en la primera mitad del 2020 de unas 130 reservas semanales lo que permitió mantener el contacto con los estudiantes en encuentros sincrónicos con los docentes realizamos una una encuesta también a los estudiantes esto más allá del curso que yo les mencionaba para ver si la disponibilidad que tenían de dispositivos y la mayoría de los que respondieron la encuesta contestó que contaban con dispositivos para seguir los cursos la mayoría hacía un uso individual del dispositivo no lo tenía que compartir y cuando les preguntamos sobre las herramientas que le parecía que contribuían más a su aprendizaje en realidad todos tuvieron un número de opciones importantes pero destacan los materiales de lectura y las presentaciones de clase cuando les preguntamos sobre las ventajas de disponer de clases grabadas destacan la accesibilidad en cualquier horario y sobre todo una cosa que creo que resulta interesante esto ya lo había hablado muchas veces con los estudiantes prepandemia era esto de que les resulta útil por la posibilidad de pausar de repetir de ir para atrás y para adelante en las clases grabadas me pasó tuve la experiencia en esto que les decía de lo que había sucedido hasta el 2019 de ver a un estudiante en la sala de informática de la facultad mirando una clase y tomando apuntes y entonces me acerqué a preguntarle era una clase que en ese momento los docentes grababan y publicaban para que quedara a disposición de los estudiantes y la estudiante me decía eso que tenía la posibilidad de hacerse unos resúmenes de tomar unos mejores apuntes porque algo que no entendía o por la propia velocidad de la dinámica del docente se le podía complicar en una clase presencial y ella lo utilizaba como material de estudio más allá de la posibilidad de acceder a la clase presencial dentro de las desventajas todos destacan que se pierde la interacción con los docentes y con los compañeros pero en general lo que dicen los estudiantes en la parte de comentarios abiertos es que las clases grabadas les han resultado útiles y la mayoría plantea que esto continúe más allá de que se retome la presencialidad y muchos agradecen el esfuerzo docente e institucional por dar continuidad a los espacios de enseñanza y de aprendizaje también les preguntamos sobre el uso de sumo otras plataformas y encuentran que las clases sincrónicas les resultan útiles que también les resultan útiles las aulas virtuales de los cursos y nuevamente reiteran la utilidad de dar continuidad a las opciones de enseñanza de educación a distancia y el uso de herramientas virtuales aunque se retome la presencialidad de la encuesta y de los datos que pudimos tener lo que pudimos ver es que la emergencia sanitaria como toda crisis significó una oportunidad para promover el uso de recursos tecnológicos que eran largamente solicitados por muchos estudiantes en particular los estudiantes que por su trabajo u otros compromisos no podían asistir a clases en general valoraron como útiles las herramientas utilizadas y solicitan la continuidad de su uso pero no hay que perder de vista estas cosas que manejábamos sobre la posibilidad de accesibilidad tanto tecnológica como del espacio del contexto donde se encuentra el participante porque hemos tenido experiencias que han demostrado que esto también puede llegar a ser una complicación y después bueno desde una encuesta que hizo la dirección general de planeamiento de la universidad también se pudieron contactar situaciones de problemas emocionales de generación de estrés o de ansiedad en los estudiantes en esta cuestión de la distancia y entonces retomo aquello que les decía al principio sobre la tutoría virtual que es relevante atender las formas de comunicación en este tipo de enseñanza y me saqué una frasecita que de los comentarios abiertos de los estudiantes que dice la combinación de la grabación de los cursos con los foros de discusión es extraordinaria porque creo que de alguna manera lo que nos está diciendo es que recursos que nos permitan acercarnos a los contenidos pero con la posibilidad de generar interacción y comunicación es según ella extraordinario es favorable para ayudarlos a aprender y solo para despedirme dejar una frase de Juan Ignacio Pozo que creo que resume la potencialidad que tiene la educación a distancia y esto de permitir que los participantes vayan a su ritmo que nos dice que enseñar y aprender son dos verbos que no siempre se conjugan en un mismo tiempo quedan las órdenes para cualquier comentario o pregunta que quieran acercar la idea es escribir las preguntas en el chat y así con hora y de las vamos seleccionando y vamos este vamos las vamos leyendo por hora en sí no hay ninguna anotada así que te pedimos que lo escribas yo simplemente comentarle algo a Ivana bueno realmente me pareció extraordinaria la presentación la claridad de la exposición la muy buena ejemplificación me llamó la atención la muy buena sistematización de la información que nos fue comunicando lo cual la hizo todavía más útil me llamó la atención también el valor que le dieron a los estudiantes a las clases grabadas más aún que a las clases por videoconferencia por lo que interpreté y ese comentario que planteó algún alumno la combinación de la grabación de los cursos con los foros de discusión es extraordinaria evidentemente encontraron allí un mix que les hizo bien a los estudiantes y mucho de lo que ha planteado Ivana sin duda es trasladable también a la educación media más allá de que claro el docente de educación media tiene que pasar de un nivel a otro nivel de un grupo a otro grupo con distintas realidades pero mucho de lo que planteó Ivana seguramente sea muy aplicable esto también interesante cuando ella plantea que llegaron a detectar problemas emocionales en periodos de no presencialidad a raíz justamente de estos foros y esta forma de comunicación evidentemente cuando los espacios lo permiten bueno surgen muchísimas cosas los alumnos en realidad no sea a nivel terciario pero a nivel de secundaria y a nivel de primaria estaban deseando volver a la presencialidad sobre todo por el componente tan importante que tiene la interacción con los otros lo afectivo hasta los momentos lúdicos que sin duda son muy importantes bueno tenemos ahora unas cuantas preguntas a ver vamos a ver por acá vi que se había movido el tema del chat bueno acá bueno por acá bueno estoy leyendo alguna pregunta por lo que veo no no estaba leyendo el chat pero más bien son comentarios agradecen muy interesante la presentación de mi parte por ejemplo le quería comentar a Ivana a medida que ella estaba hablando que muchas cosas yo creo incluso coinciden con lo de secundaria porque algunas cosas me parecía escuchar lo mismo que a veces me comentan los profesores incluso estudiantes o sea que me pareció muy atinada la charla porque me parece que es muy aplicable en muchos aspectos a lo educativo no sé si hay alguna pregunta concreta porque lo que estaba viendo era que son más bien comentarios si yo estaba viendo eso también todos comentarios muy halagadores que Ivana los merece sin duda sin duda superó ampliamente todas las expectativas realmente estupendo dejamos ahora que no hay nada escrito de repente alguna pregunta que quieran hacer directamente por allí Fabián si adelante no bueno primero felicitarla por la charla que estuvo muy interesante pero en la última parte usted pone que bueno que según los resultados se detectó algún tipo de problemas emocionales a los alumnos con este tipo de metodología e incluso recomendó o hizo uso diciendo que recomendaban tutorías virtuales y yo lo que quería preguntar si se puede era qué características tendría que tener una tutoría virtual para bueno para evitar ese tipo de problemática bien hay hay varias varias cuestiones que se recomiendan desde la desde la tutoría como como para representar digamos un sostén en la comunicación a distancia que a mi juicio no son muy distintas de un rol docente en una clase presencial pero que la distancia lo que hace es potenciar mucho más la la posible sensación de soledad que una persona tiene al interactuar con una pantalla yo los resultados que les que les mostré además tienen que ver con esto pre pre-zoom digamos y entonces la interacción digamos en personal sería a través de foros que tienen además sumado el tema de la sincronía verdad entonces a mi me gusta resumirlo como que el rol del tutor es el de humanizar el aula y en este sentido hay varias cosas que se recomiendan en primer lugar el tema de la claridad de las consignas de poder decir bueno lo que vamos a hacer es esto lo que se está pidiendo es esto y los plazos que hay de entrega o de discusión o de lo que sea son estos de tal manera que el participante tenga claro cuando está trabajando en solitario hacia dónde debe ir y después la característica que para mí es más relevante en el tutor que también está dentro de las recomendaciones es la empatía esa cuestión de tratar de ponerse en el lugar del participante de tratar de ver que detrás de ese trabajo virtual y a distancia hay una realidad que requiere una cierta flexibilidad y comprensión esto que yo les decía que los estudiantes destacan mucho el tema de poder ir a su ritmo en el aprendizaje de que uno en un cronograma presencial muchas veces salir trabajando los contenidos únicamente en un formato presencial bueno es la clase te puedo dar repartidos o lo que sea pero vamos trabajando con este cronograma y una vez que se termina se termina y seguimos lo que pasa mucho a los estudiantes es que el que pierde el ritmo el que se atrasa muchas veces no se siente en la confianza de acercarse a un docente de preguntar si va atrasado es como quedar en evidencia en cambio esta flexibilidad que se logra a partir de dejar las cosas disponibles de ofrecerse para atender las consultas con un ritmo más personalizado yo creo que también ayuda pero creo que lo principal es la empatía que debe tener el doctor con los participantes bueno vamos a leer algún aporte que hacen colegas por ejemplo Alberto Sensato que trabaja con alumnos extra de edad nos escribe me pasó que en el caso del público los chicos agradecieron mucho las clases grabadas ya que ellos al ser adultos miraban una y otra vez el video en los momentos en que a ellos les servían para hacer los ejercicios o para retomar conceptos después Susana Velázquez nos escribe la modalidad vista resulta muy provechosa tanto para estudiantes como para docentes Nelly Dominici Dominici de Rocha nos plantea esto dice rescato el valor del foro como estrategia de aprendizaje con el otro y qué importante es que el moderador no dé la respuesta sino que impulse a continuar con la discusión importantísimo esto que nos plantea Nelly justamente bueno y creo que no tenemos otros aportes no sé si alguien quiere hacer una pregunta más y ya daríamos cierre a la actividad de hoy alguien que quiera hacer de repente algún comentario directamente en realidad ya estamos pasaditos de hora Manuel así que agradecer infinitamente a Ivana otra vez y como siempre a la gente a Beatriz y a Marta de la cátedra que generosamente siempre están ayudándonos en todas estas actividades y lógicamente que Ivana con sus aportes nos dejó pensando muchas cosas porque la verdad que creo que todos los que participamos de esta charla nos vamos pensando que muchas de estas cosas que ella nos señalaba de las encuestas que hicieron los estudiantes lo que decían los estudiantes y todo eso también es aplicable a secundaria así que muchísimas gracias como siempre a todos y también lógicamente a la gente que se conectó a los docentes bueno yo también despedirme agradecer muchísimo a Ivana con la cual espero poder mantener esperamos poder mantener nuevos vínculos porque sin duda la vemos muy comprometida muy reflexiva muy seria en sus planteos y además con una presentación muy didáctica que realmente nos dejó muchísimo así que agradecerle muchísimo por todo lo que nos ha aportado hoy agradecer a todos los colegas que han participado desde distintos lugares del país con distintas experiencias tenemos aquí un público de gente muy 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 experiente de gente muy novata de gente de términos medios con mucha formación con formación intermedia con poca bueno hay de todo y eso realmente es bien valioso así que agradecer la presencia de todos y ni hablar del agradecimiento a Beatriz y Marta que hacen posible el milagro de todas estas actividades que si las tuvimos que organizar solamente ahora y yo no podríamos hacerlo también de ninguna manera o sea que es invalorable todo lo que hacen y bueno agradecer entonces de nuevo a todos gracias y la próxima es muy cercana porque el miércoles ya estamos de nuevo la próxima charla así que muchas gracias y nos vemos el miércoles justamente eso iba a decir verdad no nos despidamos mucho porque entró un rato nomás entró un rato el miércoles nos estamos encontrando de nuevo muchísimas gracias a todos en especial obviamente a Ivana para nosotros lo que dije en el comienzo un placer recibirlos aunque sea en la virtualidad ya volveremos a la posibilidad de la presencialidad que no deja de lado la virtualidad porque hay muchos compañeros que están muy lejos y no podrían estar presencialmente en la casa así que se viene una modalidad dual de funcionamiento para nuestra dependencia cultural sin duda y bueno todos los comentarios que ustedes hicieron en el chat le van a llegar a Ivana hoy lo conversábamos vieron que siempre tratamos de optimizar todas las vías de comunicación y intercambio mucha gente que está diciendo que recibir y leer y poder generar intercambio y también les compartimos gracias a la generosidad de Ivana la presentación en el grupo de Whatsapp y como siempre ya saben todas las jornadas hasta ahora por lo menos todos los expositores han tenido la generosidad de aceptar la grabación por lo tanto los videos van a ser editados y van a estar después en el canal de YouTube Catedralicia Goyena así que a todas las charlas todos quienes asistieron y quienes no van a poder volver cuando quieran así que bueno nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles hasta el miércoles gracias a todos bueno gracias gracias gracias